¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a YouTube, bienvenidos a un nuevo video Y pues ya estamos aquí Con mucha respuesta de la gente Sobre este maravilloso juego Que se llama SWAT 4 Un maravilloso shooter Combinado con estratégico Está muy cabrón No he investigado cómo se le llama a ese tipo de juegos Pero es muy especial Entonces Pues ya tenemos Nuevo plan Y pues aquí a mi A mi izquierda La Biblia de Chef Empire Que está en construcción para el que Quiera unas copias Primero la voy a terminar Y ya después vemos Si la promocionamos o algo Pero sí, sí, sí Ahí van a estar los secretos más oscuros De The Viper y Little Ray Y su pinche madre Y ahí van a poder aprender Ahí van a poder aprender mucho Por eso es la Biblia De The Life of Empire Señores Y pues a lo que vamos Estoy descargando ya SWAT 4 Full A lo que me refiero Es que va a tener Esta expansión Stethoscope Syndicate No sé cómo se diga bien Soy muy malo para el inglés Pero Por ahí va El título Aquí les voy a dejar el enlace Arriba y abajo Y en todas partes Se los voy a dejar Para que lo descarguen Y tengamos Pues la misma versión Aquí Aquí Una persona De YouTube Ya me comentó Que Que qué onda Que Que cómo le hacemos Para hacer una cooperativa Entonces estaría perfecto Porque yo ya tenía Tiempo Intentando juntar gente Pero es difícil Aquí en donde yo vivo Es difícil juntar gente La verdad Un poquillo complicado Entonces ya Ya se armó la gente ¿No? En YouTube YouTube hace un Un parote YouTube hace un parote Con ese tipo de cuestiones Entonces Vamos a ver Ya no me acuerdo Cómo se llama Este Este hermano del alma A ver vamos a Perdóname por Por mi internet Pero Se pone muy lento En la mañana Como que todos Todos lo han de usar No sé si Conozcan la infraestructura De internet Pero Se basa en que Depende de De qué tantas personas Lo usen Es la banda Que le toca A cada quien Se reparten ¿No? Entonces Aunque tú tengas Un internet muy rápido Si Si toda la gente Lo está atascando Pues se reparte la banda ¿No? Y le toca Menos banda A cada uno Menos banda De datos De información ¿No? Como le dicen La banda ancha No sé Ya Ya no he estudiado Ya no he estudiado Gente Perdónenme Por eso Y perdónenme Por lo lento Que está en mi internet Pero pues vamos a platicar Pues vamos a hacer Unas Unas buenas partidas De De SWAT Vamos a hacer Unas buenas partidas De SWAT Y pues ¿Qué tengo que decir Ahora? ¡Au! Muchachona sexy ¿Qué tengo que decir Ahora? Entonces Pues realmente Se puede Se puede jugar Se puede jugar Desde jamachi Podemos jugar Desde jamachi Aquí hay un chingo De oficinas Son como Tres de cada lado Este Se llama Bad Bunny Bebebe Está medio raro Pero Te mando un saludo Hermano Bad Bunny Te mando un saludote Muchas gracias Por tu comentario La verdad es que Ya somos varios Nunca me habían comentado Tanto un video Tengo 73 suscriptores Y pues Estoy muy chaparrillo Pero pues vamos Vamos ¿No? Aquí el chiste Es hacer lo que a uno Le gusta Y pues Ya se armó La comunidad Los invito Los invito Gente Si ven este video A Bro Bro Y a Xixinto Y Kari No sé cómo se dice Pero este de aquí A estas tres personitas Las invito A que A que si Hay que Hay que juntarnos Ya se hizo el equipo Yo hago Yo hago lands Aquí en mi ciber Este es un ciber Aquí justo donde estoy Es un ciber café Está en León Guanajuato Y aquí Aquí hacemos land ¿No? Aquí hacemos partidas De Age of Empire Y de SWAT SWAT 4 Apenas lo estoy integrando Porque ya vi Que si tiene boom Pero les digo Aquí A la gente Aquí le gusta más Age of Empire Casi SWAT Me cuesta mucho trabajo Mover SWAT Pero está bien Todos los videos Que subo Todos los videos Que subo Algunos que son De estos juguetes De Mecano Algunos que son De SWAT Todo eso Nadie Nadie me paga nada En realidad Mi canal es muy chico Todavía Y tengo Algunos videos Que son polémicos Entonces No me remoneron Ni pedo banda Vamos a acabar Y pues La publicidad Que hago Es Publicidad Gratuita Para ellos Yo en realidad No gano nada Nada más Demuestro lo que me gusta hacer Y pues lo publico ¿No? Ni modo que Me obligan en internet A publicar la marca O el juego Que uso Si subo un video De Age of Empire O de SWAT Me obligan a poner el título Del videojuego Y así ya Ya ellos se llevan Sus créditos Pero pues bueno Ahí está la respuesta Creo que voy a hacer Otro canal para SWAT Gente Los que me estén Escuchando Y que les guste SWAT Voy a hacer Otro canal para SWAT Porque este Este canal No es exactamente Para videojuegos Por eso no subo mucho Voy a hacer Otro canal para SWAT Aquí se los voy a dejar Abajo también Lo voy a crear Hoy mismo Hoy este día Esta fecha De este video Hoy voy a crear El nuevo canal De SWAT 4 Del pinche Lenguardo Morral Aquí presentándolo Para ustedes Porque si No tiene que ser Un canal dedicado Porque es el que Más ha tenido respuestas Tengo Un video que se llama SWAT Cateo a Casa No parece que no Se llama SWAT Cateo a Casa Y lo reproducen Como once veces Diarias O sea Yo sé que no es mucho Hay canales más grandes Pero Muchos de mis videos Solo los reproducen Una vez al día O una vez a la semana Y ese SWAT Cateo a Casa Lo reproducen Once veces Diarias Un aproximado A veces más A veces menos Pero siempre Lo reproducen Impresionante Muy bien Pues hasta aquí el video De hoy No lo quiero hacer Muy largo Nada más Era un pequeño Comentario Para esta comunidad Tan hermosa Del SWAT 4 Y pues vamos Vamos a darle Vamos a ver Que sale de aquí Una munición Una munición perforante Nos vemos gente Cuídense Los quiero Comenten Denle like Ya saben Compartan Y pues vamos a hacer Esta comunidad más grande Yo sé que se puede Si se pueden pasar A mi otro canal De SWAT Que voy a hacer hoy Pues se pasan Porque ahí voy a empezar A actualizar De todos modos En este canal Voy a seguir actualizando Mientras que se pasan Todos Porque pues Así de fregadas Sonora Pero pues muy bien Muchas gracias Nos vemos gente ¡Gracias!